bienvenidos hablemos de arte nuevamente en esta ocasión antes de presentarte en exclusiva esta exposición quisiera que dieras clic en esta dirección www.donayforma.com porque donando formas parte del museo José Luis Cuevas porque anticipadamente a lo que será la subasta del 17 de diciembre puedes adquirir algunas de las obras que han donado los maestros para que apoyemos a este gran museo sin más preámbulo en exclusiva esta exposición y lo que hay comento nuevamente tengo la oportunidad de estar aquí en el majestuoso museo José Luis Cuevas contemplando a esta obra ícono del museo que es la giganta viendo alguna ocasión les había mostrado que en esta rodilla ahí mero está el maestro José Luis Cuevas él mismo ahí se se plasmó y bueno de este lado como ya les he comentado es mujer y aquí atrás es hombre el gigante de hecho pero bueno tengo el privilegio para ustedes de que que me hayan abierto esta sala en la cual es un homenaje al maestro José Luis Cuevas a ver que me prendan la sala de muchos artistas qué hicieron estos retratos del maestro José Luis Cuevas los vamos a ir viendo este de aquí esta fotografía bueno José Luis en apogeo y es también algunas obras dedicadas a su finada esposa Berta Cuevas esa obra es de de Asamuart esta me gusta mucho por los trazos y todo y es característico de Alberto Bellón como esta que está junto del maestro Roger von Gunten aquí tenemos esta otra fotografía este es muy importante porque yo lo he utilizado en ocasiones para semblanzas biografías del maestro José Luis Cuevas ahí está Berta muy muy de joven bien parecido que era hay que aceptarlo en este otro y qué privilegio que podamos tener esta visita gracias a los ojos de Luis Cuevas esta está pintada por Siqueiros para el maestro José Luis Cuevas en su momento aquí está doña Berta esta me encanta porque parecería no sé un Beethoven pero no José Luis Cuevas y acá tenemos también unas obras características en sus trazos de Berta pero creada por el maestro Guillermo Ceniceros esta otra que pone a José Luis Cuevas me va a sacar un poco así como primitivón no sé con esa mirada y luego aunque no son los trazos de José Luis pero más o menos forma esos trazos del maestro del finado Arturo Rivera hace unos unas cuantas semanas y este también que le dedicara Raul Anguillán el maestro y aquí bueno algunas recortes de periódicos ahí está como se estaba armando miren la giganta vean los andamios los cortes aquí nada más la cabeza como se estaba haciendo y ahí está el maestro José Luis Cuevas igual no como se estaba formando como se iba armando y bueno esta exposición de retratos del maestro José Luis Cuevas y algunos de su esposa Berta de Cuevas y ustedes con el privilegio de poderla ver porque es importante mencionar que los museos y en específico este está cerrado la pandemia los vino a cerrar y como ya he dicho nuestro gobierno actual que a la cultura no le está brindando el apoyo necesario de hecho los recursos que en algunos casos ya estaban asignados ni siquiera han llegado a los museos y es una lástima queremos como ya también he mencionado un mejor país pero estamos haciendo pomada bueno están haciendo pomada a la cultura yo agradezco al museo José Luis Cuevas como habrás notado es necesario que apoyemos al museo porque siempre hablamos de un mundo mejor de un México mejor pero sin cultura y lo que implica en la educación esta cultura de verdad no cuesta prácticamente nada el apoyar a este gran museo da click aquí en www.donayforma.com y ya sea con algún donativo o adquiriendo en verdad en excelentes precios una de las obras que han obsequiado grandes maestros haz la tuya y apoya al museo José Luis Cuevas muchas gracias